... ... Bueno, este año la verdad ha sido un año duro, por multitud y variedad de intervenciones, ¿no? Hemos tenido un año duro en el aspecto forestal, seguimos aumentando el número de incendios en vehículos, seguimos aumentando los actos vandálicos y como parte positiva, bueno, creo que estamos llegando a una buena sincronización con la Fuerza de Seguridad del Estado y la Policía Local, para que todos esos actos vandálicos en los que nos vemos inmersos, pues bueno, que se minimicen prácticamente, son bastante escasos, que siguen habiéndolos, pero con intervenciones policiales hemos conseguido reducirlo lo que es la acción directa, ¿no? La pedrada o lo que pudieran tirarnos. Bueno, se vio de una forma muy dura, tuvimos que emplearnos con mucha energía, con mucho tesón, mucha fuerza, y la verdad es que fueron dos incendios forestales, especialmente el segundo, por la virulencia del viento del poniente. Nosotros forestales, bastante complicados, tanto por la situación como por la extensión, extensión, como por la orografía del terreno, las condiciones climáticas, era toda una tormenta perfecta para que tuviéramos el fuego que tuvimos, y lo complicado que fue distinguir. Quería decir, iba a decir tuvimos suerte, en realidad no, puedo decir que tuviéramos suerte, se intervino de forma espectacular y la intervención y el arrojo y el valor que imprimieron los bomberos en la intervención, te aseguro que fue bastante importante. Yo, en pocos fuegos forestales, he visto que tengamos que arriesgar hasta el extremo que se arriesgó, el extremo justo, que es el necesario, y gracias a ese arriesgo, pues, se consiguió atajar en la loma de los huesos, y a partir de ahí conseguimos empezar a frenar el fuego, pero fue un fuego, especialmente, repito, el segundo, bastante, bastante complicado. Sí, bueno, una plantilla de 82 bomberos, la cual, época de verano que estábamos, al menos una cuarta parte de la plantilla, perfectamente, podía estar fuera de Salta, estuvimos implicados casi 60 personas de manera directa en la intervención, y la verdad es que te sientes orgulloso de tener unos compañeros con esa implicación. No, no ha supuesto una mejora en ninguno de los sentidos, pero sí me gustaría decir una cosa, y lo he dicho ya más de una ocasión, lo de los actos vandálicos, lo de los pequeños incendios de contenedores, que cada vez son mayores, los incendios, la cantidad de incendios de vehículos, no es algo nuevo en esta ciudad, es algo que ahora se hace notar más, porque quizás en una zona, o quizás por lo espectacular, se hace más notorio, pero yo llevo 38 años de bombero y a mí hace 35 años me apedreaban, hace 35 años también se llamaban contenedores. Más cantidad, ahora, evidentemente, pero los actos vandálicos siguen existiendo. Sí que hay un cierto grado de preocupación en cuanto a la preparación del acto vandálico, antes era como más espontáneo, había una reunión y prácticamente, al final, entre no bromas, te acabas con una pedrada en el coche o en el chaquetón, pero sí que es cierto que ahora se provocan en zonas muy estratégicas, con ventaja para el atacante o para el individuo que se dedica a apedrearnos, y sí que eso ya empieza a ser preocupante. Y recuerdo, este hace ya un año y medio, una de las intervenciones, la cual no nos dejaron ni el punto de salida, teníamos apedreamiento a la salida, como al intentar, tanto a la entrada como a la salida, con lo cual estuvo el coche un rato ahí en un sitio, un momento peligroso. Vuelvo a repetir que actos hemos tenido siempre, de tipo vandálico, y hemos aumentado la cantidad bastante. Bueno, te voy a recurrir a los datos reales a día de hoy. Lo más importante, incendios de contenedores, tenemos 248 intervenciones, que no quiere decir 248 contenedores, porque en algunas ocasiones hay más de un contenedor involucrado. Y en el caso de los vehículos, sí que puedo hablar de 133 vehículos, y esto siempre excluyendo todos esos vehículos que aparecen desguazados y en chatarra, sino vehículos que hemos logrado identificar en una mayoría, tanto matrícula como bastidor o como cosas así. Y la verdad es que son los más destacables, pero hay otros muchos servicios también que no separan. Tenemos también nuestros retenes de prevención, intervenciones de todo tipo, desde árboles, enjambres de abejas, que este año me ha extrañado ver tan poquitos, nueve nada más. Normalmente rondamos los 20, 20 y algo, y no se ha parado en todo el año como viene siendo habitual últimamente. Sí, bueno, hemos tenido un accidente de tráfico especialmente grave, importante, o sea, importante y grave a la vez, ¿no? Y muy, muy, muy especial para nosotros, porque tú cuando acudes a un accidente de tráfico, tú tienes una serie de maniobras, de procedimientos para actuar sobre un accidente de tráfico, una persona que se supone que va conduciendo, una persona que va acompañante, pero un caso extremadamente especial. Cuando los bomberos llegaron no veían a nadie en el coche y había siete personas, creo recordar el número, siete de las personas dentro del coche. Empezar a abrir boquete no es un procedimiento que tengamos ni mucho menos preparado y ahí fueron un poquitito autodidactas, ¿no? Empezar a aprender cómo abrir un capó, cómo abrir un falso suelo, cómo abrir la parte frontal del coche, y la verdad es que fue un trabajo bastante complicado y desgraciadamente una de las personas pues perdió la pierna, no sé si las dos, pero una pierna sí que perdió y gracias a Dios no pasó mucho más. Totalmente, bueno, es algo inesperado tanto para nosotros como para las fuerzas de seguridad, ¿no? La zona es una zona complicada, no es una zona en la que totalmente se puede organizar un servicio fácilmente, es una zona que medio monte, medio carretera, empotrado contra una zona hormigonada, la verdad es que por lo complicado del terreno y lo dificultoso de contener a las masas, a las personas que había ahí, fue un trabajo atípico totalmente. Sí, bueno, tanto Policía Local como Policía Nacional y cuando procede por la zona, la Guardia Civil, sí que hemos notado una cierta mejoría en el procedimiento en el cual nosotros, se involucra la fuerza de seguridad en nuestras intervenciones y para nosotros es esencial. Esencial porque, bueno, no es igual entrar a compañeros de policía que montan su dispositivo para que podamos acercarnos. Sí que tenemos claro que hay ciertas zonas en las que la trampa es sí o sí, ¿no? Por eso viene ese individual. Pero para lo menos claro y lo menos normal que pudiéramos pensar, también recurrimos a la policía porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y, bueno, en alguna ocasión sí que hemos tirado para adelante sin policía, pero muy poquitas, muy poquitas veces, cuando hemos visto verdaderamente que hay algo en peligro, una vivienda, pero lo tenemos que tener muy claro, pero lo normal es que últimamente lo estamos haciendo bastante bien, tanto nacional como local, y los acompañamientos son prácticamente ya no hay fallos en los acompañamientos. Tuvimos una época que por escasez de personal lo pasamos mal, lo pasamos mal, teniendo que acudir a servicios solos, teniendo que dejar de arder en alguna ocasión, pero ahora mismo, gracias a Dios, ha mejorado mucho la situación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.